La Policía Nacional a través de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal de la Dirección Policial de Investigaciones en conjunto con el Grupo de Operaciones Especiales detuvieron a un ciudadano que transportaba ilegalmente a 10 indocumentados de nacionalidad cubana. Esta persona fue identificada con 33 años de edad, de nacionalidad hondureña, quien reside en la aldea Las Hormigas del municipio El Triunfo, de profesión agricultor, y esta persona estaría siendo remitida al Ministerio Público por suponer los responsables delitos de tráfico ilícito de personas en perjuicio de 10 personas de nacionalidad cubana, quien al momento de realizarle lo que es el registro en el vehículo, encontraron en posición o en poder de estas 10 personas que las trasladaban en un vehículo tipo pick-up color negro, y quien esta persona al momento de ser sorprendido por las autoridades correspondientes, pues ahora tiene que enfrentar una responsabilidad penal, como es suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de personas. Durante la acción policial y al momento de hacer el registro personal, se le encontró evidencia constitutiva del delito. En efecto, al momento de que se hizo el registro personal, se le encontró dos aparatos telefónicos de diferentes marcas, de diferentes modelos, también se le encontró dinero en efectivo, la cantidad de 23.000 empiras de moneda hondureña, y junto con las evidencias constitutivas de delito, esta persona va a ser enviada a los tribunales de justicia en las próximas horas. Según los datos oficiales de la Policía Nacional, semanalmente se están deteniendo a personas vinculadas al delito de tráfico ilícito de personas en el departamento. Un aproximado de 3 a 5 personas se están deteniendo semanalmente. Recordemos que es un flagelo desde hace muchos años y Choluteca es un sector fronterizo con la hermana República de Nicaragua y muchas personas están incurriendo en esta comisión de delito y ahora pues esta persona ahora antes mencionada va a enfrentar una responsabilidad penal. Por la comisión del delito flagrante de tráfico ilícito de personas, fue remitido el detenido a la Fiscalía de turno de esta localidad.